Para la Copa América no es el Pulpopol o la tortuga de José María, en esta oportunidad el encargado de predecir los resultados en Chile es un zorro culpeo, o Boinsú, quien en un zoológico ha escogido su ganador en el partido de Chile y Ecuador. Al final, Sincha, curiosamente llamado igual que la mascota de esta Copa América, se fue al arco chileno. Ahora toca ver si este simpático animal tiene toda la razón.